Música Cubita isla bonita, cubita verde ilusión Entre tus llanuras y palmeras de dicera suavemente se enreda mi corazón Tus cafetales desvelan la lila de mi canción Y con el guarapo de tu caña no usaste suavemente para siempre mi razón Eres linda y hechicera, eres toda mi inspiración Eres linda y hechicera, eres toda mi inspiración Atiéndeme, escúchame Atiéndeme, escúchame cantar Atiéndeme, cuba hermosa, atiéndeme Atiéndeme Escúchame cantar Escucha Cuba querida, lo que te quiero cantar Que vas conquistando ciertamente los blancos y a la gente en tu belleza tropical Tus cafetales desvelan Tus cafetales desvelan la lila de mi canción Y con el guarapo de tu caña no usaste suavemente para siempre mi razón Escucha Cuba querida, lo que te quiero cantar Que vas conquistando ciertamente los blancos y a la gente en tu belleza tropical Y con el guarapo de tu caña no usaste suavemente para siempre mi razón Eres linda y hechicera, eres toda mi inspiración Eres linda y hechicera, eres toda mi inspiración Atiéndeme Atiéndeme Escúchame Atiéndeme Escúchame cantar Atiéndeme Cuba linda Atiéndeme Escúchame Escúchame cantar Atiéndeme 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 Gracias por ver el video.